Estas son las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. El lanzamiento se realizará en calle Belgrano y avenida 25 de Mayo a horas 8. Se solicita a los vecinos depositar los cacharros y todo elemento que pueda acumular agua en el frente de sus casas. El trabajo tiene como objetivo erradicar el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y fiebre chikungunya, enfermedades que tienen su acentuación en épocas estivales. Recepción de la Campeona Nacional de Taekwondo Ayer, el intendente interino Eduardo Leavi, junto a vecinos y familiares, recibieron a Daniela Cápolo, quien obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional Juvenil de Taekwondo. En la oportunidad, el jefe comunal y en nombre de la comunidad le entregó un reconocimiento por el logro obtenido en el torneo desarrollado en Buenos Aires. Seguidamente, acompañaron a la deportista a una caravana que recorrió los distintos puntos de la ciudad y finalizó en Plaza San Martín. Estas fueron las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. Gestión Leavi Recepción Leavi Gracias por ver el video.